... Familiar de Marjorie Castro, Blanca Morales y el coronel Jaime Leal. Doctor, muchísimo gusto. Yo soy el padre Manolo Párroco de la localidad y conozco todas las personas que usted mencionó. Mucho gusto, padre. ¿Cómo está Blanquita? En ese momento la estamos interviniendo quirógicamente, pero aún no sabemos cómo va a salir de la operación. ¿Pero es muy grave? Es diagnóstico reservado, padre. Doctor, yo vengo con Marjorie. ¿Cómo está ella? Marjorie, ¿a la madre del niño que falleció? Sí, señor. Está mucho mejor. ¿Los familiares de Byron? No, no, no ha llegado. No, la mamá no ha llegado ni la hermana. ¿Pero cómo está el coronel? Tiene algunas fracturas, pero también está fuera del peligro. Perdóneme que le insista, doctor, pero yo quiero saber cómo está Blanca, qué ha pasado con ella. Bueno, como le dije antes, se está interviniendo quirúrgicamente, pero realmente no sabemos cómo va a quedar ella. ¿Pero qué es lo que hace que sea tan grave? Tiene esquirlas de hierro en varias partes del cuerpo, principalmente en la cabeza y en la zona baja del hígado. Claro que esta operación es muy delicada, porque está afectando los signos vitales. Dios quiere que todo salga bien, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues no sé. Esta sensación solamente la he sentido cuando alguien viene a despedirse. ¿Cómo así, perrito? ¿Un morraco muerto? Sí, mi hijo. O muertos. Algo que todavía yo no entiendo. ¿Por qué una bomba en la casa de Mario? No entiendo. ¿Por qué? Pues no sé, padre, venganzas. Pero venganzas contra ella no, imposible. De pronto contra el coronel, que tiene muchos enemigos. Sí, de pronto con el coronel, como él acudió a tantos delincuentes mafiosos. Sí, a lo mejor eso fue lo que pasó. El coronel se encontraba en la casa de Mario en el momento que hicieron el atentado. Ay, padre. Es que las cosas no son así. Yo le tengo que decir la verdad. ¿Cómo así? ¿Usted qué sabe que nosotros desconozcamos? Ay, padre. Lo que pasa es que yo sé quién fue el que hizo eso. ¿Quién? Un man que se llama Leonel. El que vio a la Susana. ¿Pero cómo así? ¿Pero por qué iba a hacer eso? Ay, padre, porque Susana se quiso vengar de él, de lo que le hizo. Dios mío, pero yo le dije a Susana mil veces que no. Ella me prometió que iba a dejar todo en manos de Dios, que no iba a hacer nada contra este señor. ¿Qué pasó? Padre, lo que pasa es que Susana ya no cree en Dios. Ella no le hizo caso a lo que usted le dijo. ¿Pero qué fue lo que hizo? Usted se acuerda a las iguanas. Sí, sí, claro. El grupo que armó a Julianita para... Sorpresamente para marcar los tipos que las violaban y no sé qué. Yo vengo a decir que ella hizo eso. Sí, padre. Ella reunió a un grupo de mujeres y marcó a Lionel. Pero esa niña está completamente loca. No, loca no. Que es digna. No, no, no. No venga a confundir las palabras. Dignidad no tiene nada que ver con lo que hicieron ustedes. Perdóneme. Ay, no. ¿Usted participó en eso? Sí, padre. Pero no estoy arrepentida y ni me va a confesar de nada. ¿El coronel sabe esto? No, papita. ¿Por qué no le dijo? ¿Por qué no nos pudo sobreaviso, jovencita? Ah, mire, vea, todo esto. Nos hubiéramos evitado todo esto. Ay, capitán, no me hagas sentir más mal de lo que estoy ahorita, ¿sí? Bueno, bueno, usted también. Aquí lo más importante es que denuncias a ese tipo. Así involucramos directamente el atentado. Eso es lo más importante. Capitán, hágale con toda confianza y diga que ese fue el autor de esta monstruosidad y diga que también hay un atestigo y diga mi nombre y haga lo que quiera porque no le tengo miedo a ser desgraciado, ¿sí? Hágale de una vez. ¿Qué mamás estaban ahí? Pues como ocho mujeres. Estaba Shirley, Simona, Caterine y la hermana de Byron. Y una pelada del barrio, Lucía y Marjorie. Marjorie, Marjorie, Marjorie se metió en el... ¿qué hacía en eso? A ver, es que para la rabia no hay edad. Nosotros estamos muy furiosos por lo que le pasó a Susana. No, pero no tenían por qué hacer eso, niña, por Dios. Ese es el problema en que se pueden meter. ¿Quién más ha estado ahí? Blanquita, Blanquita y un hombre. ¿Un hombre? ¿Quién? ¿Quién se le ocurre? No diga que Ricardo Castro. Sí, Ricardo Castro nos ayudó a participar en eso. Dios mío, pero ¿cómo se le ocurre a Ricardo meterse en esas vainas con gente peligrosa como este tipo? ¿Ahora qué va a pasar? Pues nos... Hola, madre. ¿Qué va, mi hijito? ¿Qué? ¿Cómo está Ricardo? ¿Ricardo? Bien, se quedó en la casa. Pero nos mandó a averiguar por la suerte de Marjorie. ¿Cómo está ella, padre? No, Marjorie, ya pasó el peligro afortunadamente. Ay, no es mal, gracias a Dios. Es que sí están graves, son Byron y Blanca, están gravísimos. Ay, muy mal, padre. Sí, sí, parece que están muy mal. Sí, pero Ricardo, ¿qué ha dicho? No, Ricardo se enteró de la muerte de Mateito y está furioso. Y la verdad, padre, es que me da mucho miedo de que todo lo que haya dicho se quede en verano. Como si, padre, la promesa que él hizo de cambiar, de ser una persona diferente, creo que no la va a cumplir, padre. Un momentico divino. Nosotros tenemos que ayudarle a Ricardo a seguir siendo lo que él quiere ser. Ese hombre que yo vi, ese Ricardo que yo vi hace un momento, es el Ricardo que yo necesito para la sociedad. No podemos permitir que pase esto. Sí, sí, padre, padre. Pero es que lo veo mal, lo veo mal. Mierda. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta en lo que terminan estos? Eso se sabía. Ese marcar gente es de mí. Todo era un sueño, perrito. Todo era una ilusión, una intención. Todo era la normalidad. Vamos a volver a las mismas. Eso le digo yo, eso le digo yo, simpilla. Es que andar por las buenas no aguanta. Eso es lo que toca robar. Bancos, joyerías, billetes es lo que necesitamos, mono, billetes. ¿Usted qué le dijo que yo quiero volver a las mismas, ah? ¿Usted cree que yo no quiero ser consecuente? Escúcheme muy bien lo que le voy a decir, perrito. Nosotros no vamos a matar gente inocente. Nosotros no nos vamos a meter con la gente que se rompe las entrañas todos los días para salir y trabajar y conseguir algo para llevar a comer a la casa. Nosotros no nos vamos a meter con esa gente, con la gente honesta, con la gente solidaria, con la gente que tiene una noción de que no está sola, de que está rodida de más gente. De que no le tienen que importar los demás. ¿Sí, pilla? ¿Sí me está copiando mi perro? ¿Sí? ¿Sí, es que oro? Sí, señor. Yo lo he estado pensando muy bien, perrito. Yo lo he estado pensando muy bien. Y si yo vuelvo a tronar a esta nena, es simple y llanamente para limpiar del mundo a perros asquerosos como ese hijo de madre, Leonel. Nada más, vamos a esperar que estos parceritos salgan de la cárcel y los que se quieran pegar para vengar lo de mi sobrino y lo de la casa, pues bien, se pegan. Nos dedicamos cada minuto de la vida a buscar a esos piros hasta hacerles pagar con sangre cada ladrillo, cada suspiro que pudo tener mi sobrino, perro. ¡Piros! Todo bien, todo bien, mono. ¿Cuán equivocada está la humanidad? ¿Qué confundidos están aquellos que piensan que el paraíso es un cielo azul lleno de nubes y el infierno un lugar con llamas y rojo? No, Pecueca. Las cosas no son lo que parecen. Porque el cielo y el infierno están aquí mismo. Nos paseamos por ellos cotidianamente, Pecuequita. Están debajo de tus pies, al alcance de tu mirada y tu respiración. Los escuchas, los disfrutas y padeces. Entonces, aunque algunos confundan cielo con placer e infierno con dolor, aunque algunos crean que el pasaporte al cielo sea el dinero. Y aunque algunos carguen en sus espaldas el dolor de estar pagando lo que no hicieron, ignorando que los carmas son el infierno. Tan cerca de nosotros como el cielo de los niños, tan cerca de nosotros como las lágrimas de los ojos. Tan cerca el infierno de nosotros, como lejos e inalcanzable el cielo. Maestro, ¿y por qué me está hablando así? Te hablo como quien habla, amando el silencio. Como debe hablar aquel que no quiere herir la cordura con la estulticia. ¿Sabe qué, maestro? Yo no le entiendo. Pecueca, estoy pensando en desencarnar. ¿Cómo así, maestro? ¿Es que nos piensa dejar o qué? Sí, creo que ya es hora de abandonar este cuerpo viejo y cansado, querido amigo. No, no, ¿cómo así, maestro? ¿Sabe que yo desde hace días he notado cosas raras acá? Usted le habla a uno extraño, ¿sabe que yo no sé qué pensar? Te estoy hablando en serio, Pecueca. Pero, maestro, es que no pareciera. Mira, hay cosas que tú todavía no entiendes. Eres un alma muy joven. El motivo de mi reencarnación era lograr el cambio de Ricardo Castro a través del amor. Y no lo logré, por lo menos por ahora, así que... Pero, maestro, es que una cosa aquí lo necesitamos es todos. ¿Cómo nos va a dejar en estos momentos? Porque no tengo razón de ser. Mira, lo que debo hacer es buscar otro cuerpo joven y comenzar la tarea de nuevo. Pues sí, maestro, pero es que el Richard tampoco lo ha defraudado. El man ha cumplido su palabra a lo bien. Hay cosas que tú no sabes, Pecueca, te repito. Hay voces que trae el viento sin tiempo y espacio. Voces que las conciencias dormidas no saben escuchar. Maestro, pasa algo que yo no sepa, ¿sí o qué? Este mundo huele a tragedia, Pecueca. El ambiente está impregnado de dolor. Las cosas cambian intempestivamente y cuando no estamos preparados para ese cambio, los acontecimientos nos golpean, los sucesos nos sorprenden. La vida no deja de darnos sorpresas y pareciera que su único propósito fuera el de demostrarnos a cada segundo que nadie es dueño de su destino cuando la realidad es contraria. Somos dueños de nuestro propio destino, Pecuequita. Podemos corregir el rumbo, podemos escribir nuestra historia, podemos esculpir con buenos actos nuestra propia inmortalidad o con malos actos nuestra propia tumba. Los cataclismos como las tinieblas obnubilan la conciencia que es la misma vida, pero son necesarios para que todo vuelva a nacer. Sin muerte no hay cambio, sin destrucción no hay nacimiento. Lo que el viento borrará, renacerá con la certeza de que los errores del pasado no se podrán repetir. ¿Por qué no me dice lo que pasa, maestro? Ha muerto el pasado, Pecuequita. ¿Cómo así? ¿Quién se dice lo que pasa? Sobre toda la destrucción que ha causado tu generación deberán construir nueva vida, nuevos sueños, nuevas ilusiones. O sea que todos estamos muertos. Sí. Todos ustedes están muertos. Como el ave Fénix deberán renacer de las cenizas y construir un nuevo mundo. Ahí sí pide imposibles. Toma, amigo. Uy, ¿qué es esto, maestro? ¡Ah! Es tu pasaporte a la libertad. Uy, qué chimba. No puedes abrirlo hasta mi muerte. ¿Cómo así, maestro? ¿Hasta que usted se muera voy a abrir esto? Entonces no lo quiero. No, no. Lo vas a abrir antes de lo que te imaginas. Maestro, pero es que... Pecueca. Pecueca, estoy hablando en serio. Te necesito afuera. Ahí están las instrucciones de tu libertad. Síguelas al pie de la letra para que puedas renacer literalmente. Porque vas a salir de la tierra. Guárdala bien. Pues, ¿sabe qué, maestro? Yo le agradezco todo lo que usted hace por mí. Usted ha sido el más grande amigo que yo he tenido. A lo bien. ¡Ah! Tú ya no eres un peligro para la sociedad. Al contrario. La gente te necesita. Ricardo Castro te necesita. Es más, debes buscarlo. Debes seguirlo. En todo. Absolutamente en todo. Hasta que sacie lo que le mueve el odio y la venganza. Debes seguirlo en todos los desmanes que él te proponga. Hasta que el ciclo se cierre. O sea que si el man quiere volver otra vez a las mismas, me toca que seguirle y hacerle la segunda. Sí, sí. Mientras el carro sea tirado por el caballo negro, debes acompañarlo. Porque cuando él quiera regresar al cauce, deberás estar a su lado para que lo ayudes. ¿Sabe qué, maestro? Esta vida es muy compleja, sí o qué. Todo es muy complejo en esta vida. Amigo mío, para mí es tan fácil de resumir. La historia dirá que hubo un niño que tenía sueños y que estos sueños se volvieron pesadillas por lo que ese niño se transformó en monstruo. Que hubo un monstruo que tuvo deseos de acabar con el mundo, arrasando hasta con la vida misma. ¿Qué es lo demás? Pero el amor se atravesó en los planes del monstruo, hasta que Dios quiso poner a prueba su obra de remodelación y fracasó. El día en que fallaron todos los sistemas vulnerables del sentimiento, que son siempre los que suelen fallar en los humanos. Y que por eso, el niño que fue monstruo y el monstruo que fue milagro, finalmente se transformó en bestia, entendiendo que la bestia se diferencia del hombre en la carencia de sentimientos. O sea, maestro, que el Richard va a volver a las mismas. Sí, temporalmente transitará por la vía del mal y del error. Mientras sea víctima de su ira, no podrá despertarse, será una conciencia dormida, no podrá cambiar su destino. Maestro, no sé por qué cree que la furia del Richard va a ser temporal. Porque es inteligente. Y porque el ser humano solo puede encontrar una vía de la perfección, ya sea la vía del error o sea la vía de la virtud. Y Richard tendrá que escoger una de las dos. Así que podrá constituirse, o en el ejemplo vivo, a seguir por todos nosotros, lo cual justificaría nuestra razón de ser. O simplemente sepultar todos nuestros sueños y caer al abismo. Ese será el desenlace, mi cuiquita. ¿Y entonces ahora qué viene o qué? Cuando los seres humanos no controlamos nuestros impulsos, somos como el agua. A veces nos es difícil seguir el cauce, o a veces somos como las olas, que golpeamos con toda la furia y nuestra fuerza a la roca, aún sabiendo que en el acto desaparecemos. ¿Aló? Hola, mi amor. ¿Qué, Adriana? Mi amor, ¿qué te pasa? No se ha enterado por lo visto. No, no, yo estaba durmiendo. ¿Qué pasó? Bueno, se lo voy a resumir, Adriana. Le pusieron una bomba a la casa de mi hermana. ¿Cómo así? Le doblaron la casa de mi hermana con ella, la Susanita, y el niño adentro. No puede ser, Dios mío. ¿Cómo están ellos? Bueno, la Susanita está bien. Mi hermana está, a la clínica, y pues, el niño se murió, Adriana. Ay, mi amor. Pero solamente le quiero decir una cosa, y es que... Todas las vainas que teníamos planeado, todo lo que habíamos pensado, pues... Vamos a tener que aplazar por un momentico, ¿sí, tía? Ricardo, por favor, no me digas eso, mi amor. Mira, ¿por qué no hablamos, sí? Hablemos antes de que tú decidas hacer algo. No, no hay necesidad de que hablemos nada, porque todo lo que me vaya a decir va a ser en vano. Yo... Yo estoy a mi sobrinito así, no lo pienso dejar así, Adriana. Así que, más bien... Pues no olvides eso, ¿sí? Ricardo, mira, espera, por favor. Por favor, no vayas a cometer una locura. Mira, suficiente con que ahorita te estén buscando por todas partes, como para que ahorita empeoremos las cosas, ¿sí? Mire. Algo que usted no entiende, ¿sí? Y es que... Esto yo lo podría solucionar solamente de dos maneras. Una manera... Mala y una manera... Buena. Sentida. Y pues... Yo la única que sé hacer... Es a mi manera. Espérenme un momentico. Aló. Sí, qué divino. Sí, ya veo. Sí, eso es verdad. ¿Dónde están? Listo. No, no lo tengo. Chao. Estaba en el hospital San Francisco. Perfecto. ¿Tú quieres que nos veamos allá, mi amor? No. No, yo... Más bien, prefiero que usted me hagan unos favores. Necesito que... Vaya allá y pues... Mira a ver cómo está mi hermana, mira a ver qué se le puede ofrecer. Mira a ver qué necesita. Perfecto. Entonces yo voy para allá. ¿Qué más quieres que haga, mi amor? ¿En qué más te puedo ayudar? Sí, también... Pregunte cómo está el coronel Leal y cómo está la blanquita. Listo, mi amor. ¿Algo más? Hágame un último cruce. Este es un poquito más complicado, pero... Por favor... Vaya a la cárcel y hable con Javier y Mateo. Cuénteles todo lo que pasó. Cuénteles... Todo... Lo que pasó. Bueno, dígales que... Yo los voy a estar esperando aquí. Y que apenas salgan de la cárcel, nos juntamos porque yo estoy seguro que son manes. Al igual que yo, van a querer... Venga de esa facturita que nos mandaron esos... Perros asquerosos. Vamos. Perfecto, lindo. Yo, parcero, Mateo. Levántese, levántese. Javi. Levántese, píjese, píjese. Ay, ya, ya, ya me dormí. Levántese, Javi. No sabes la paciencia, ya me dormí. No, pero levántese, que es importante. ¿Qué hubo, Mateo? ¿Qué pasó, Pedro? Píjese, le da el periódico a lo bien, píjese. Pero levántese, parce. Píjese. ¿Qué pasó? A ver qué fue lo que pasó, mijo. No, perro. No, Nero, no. No, perro. Al Mateo, no, Nero. No, al Mateo, no, perro. Ya, ya, calmate. Tranquilízate. Tranquilízate, mijo. Calmate. Tienes que tomarla con calma, papá. No, perro. Pero con calma, Javi. Siempre a nosotros, ¿o qué, Nero? A los pobres, ¿por qué al Mateo? Ya, calmate. Con nada no vas a lograr así de esa manera. Ya, calmate, mijo, ya. Claro, bien, Javi. Es que siempre a nosotros, sí. A mí no me gusta traer estas noticias. Pero es que sí, lo tenía que saber. Yo no te he ido, Nero. Entiende mi vida. Se me fue mi vida, Nero. ¿Qué fue? ¿Qué, Nero? ¿Se lo salgo en la guanquita? Ahí dice que a todos los tiendas. ¿Qué es lo que sí? ¿Sí? 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 Si esos peros quieren que sea así, como yo gusto, así va a ser. Sí, está estable. Pero como le digo, capitán, casi se nos va. Llegó con anemia aguda. Pero ya está fuera de peligro. Bueno, por ahora sí. Pero vamos a mantenerlo en observación, al igual que los demás remitidos por el atentado. Pues a cuánto le agradezco, doctor, y haga lo mejor que pueda por él. Este barrio necesita de cosas buenas, de gente positiva. Y vamos a sacar a este barrio adelante, ¿bueno? Así será, capitán. Bueno, muchas gracias, doctor, y voy a ver a los demás. ¿Bueno? Sí, no se preocupe, capitán. Hay algunos de ellos ya fuera de peligro. Si quiere, lo acompaña. Bueno, muchas gracias. ¿Estás segura de lo que vas a hacer, mamá? Completamente, mi amor. Yo amo a tu papá y tengo que comprender que está pasando por una etapa de indecisión. Así que yo no voy a perderlo por nada del mundo. ¿Quieres que te acompañe? No, eso lo soluciono yo sola. Mamá, yo no sé, pero yo tengo miedo de la reacción que pueda tomar mi papá. Tú sabes cómo es él y cuando pierde los cabales, pues. Yo lo sé, pero no te preocupes. Yo voy en son de paz, no en son de guerra. ¿Qué le vas a decir a la vieja esa? Pues conociendo a tu papá como lo conozco y según lo que tú me has contado, esa niña debe estar allá en contra de su voluntad. Así que haría mal yo en juzgarla o en decirle algo. Pues sí, tienes razón. Bueno, mi amor, trataré de no demorarme. Que te vaya bien, mami. Chao. Pero eso sí, mamá. Hazle saber cuánto valemos nosotras. Buenos días. Ay, Ciro, por favor, déjame ir. Estoy desesperada. Mira, ¿sí? ¿Sabe qué día soy? No, ¿cómo voy a saberlo si me tienes encerrada? Bueno, yo le hice una propuesta y el plazo para contestarme se vencí hoy. ¿Cuál? ¿La de casarme con usted? Sí. Necesito saber ya mismo si se va a casar conmigo. ¿Y tú crees que eso es así de fácil? Pues, hombre, depende del lado que lo vea, porque si lo ve del lado fácil, bonito, que la ame, que la haga feliz para siempre, que le dé todo lo que desee, sí, sí, es fácil. Ahora, si lo ve del lado pesimista, pues, no, no, no va a ser tan fácil porque, pues, no va a poder salir de aquí. Entonces, si no me dejas alternativa, ¿para qué vienes por una respuesta? Bueno, porque yo quiero que todo se haga sin traumatismos. Vístase. Hoy vamos a almorzar en el mejor restaurante de la ciudad y luego nos vamos de compras. ¿Bueno? Vamos a dejar la puerta abierta. ¿Eso quieres? Sí. Bueno, te voy a dejar la puerta abierta, pero no me vayas a enfraudar, ¿bueno? Tranquilo, no lo voy a hacer. Bien. Espera, ¿te puedo decir algo? Creo que puedo bañarme en la piscina. A ver, Marisa, ¿cuándo vas a...? Perdón, ¿te puedo trotear? Claro, no hay problema. ¿Cuándo vas a entender que todo lo que hay en esta casa, incluido yo, es tuyo? Claro, que puedo hacer lo que quieras. Ve a la piscina, donde quieras. No me vuelvas a pedir un permiso jamás. ¿Bueno? ¿Listo? ¿Tienes vestido de baño? No, no tengo. ¡Burbuja! Sí, claro. ¿Me puedo bañar contigo? No voy a pensar. Bueno, lo voy a tomar como un sí. Señor. Eh, quiero que le compre una docena de vestidos de baño de todos los colores, texturas, diseños. ¿Qué talla, mi amor? Soy Small, talla 34D. Ya oyo, no se demore, mío. Sí, señor. Pero quiero que vea esto, señor. ¿Cómo ir? Sigue. Pero... ¿Qué es lo que pretendiste, loco? Yo, patroncito, dichosos los oídos. Loco, degenerado. ¿Usted qué es lo que pretende con todo esto? No, jefecito, pero no hables así. Ve, yo sé que lo de la bomba fue horrible y todo eso, pero es que no tenía opción, jefecito. Me dijiste conseguir más temán y conseguir la mercancía, que si no me mataban y entonces ¿qué hacía? Hombre, pero ¿hasta cuándo tengo que decirles que con terrorismo lo único que logramos es que el gobierno se nos ponga a la pata, cretino? No, ¿ah? Entonces usted no puede obtener ningún resultado si no es a punta de bombas, pues. Jefecito, es que a veces las cosas se ponen duras, enténdeme, por favor. A ver, jalémosle al respetito. Señor, para usted. Sí, yo lo único que entiendo es que usted es un degenerado al que no le importa matar niños para lograr sus propósitos. Ve, Ciro, pues es que precisamente yo quería hablar de eso con vos. ¿Será que me puedes dar un día más mañana? Mira, es que de pronto mañana es que entierran a este peladito. No, no. Yo me estoy volviendo el hombre más condescendiente de este mundo. Un día. Un día, no más. Coñero, ¿sabe qué? Se le dieron fuego de garra, perrito. Se le entraron al rancho. Estos son muchas... Todo bien, herido, que nos vamos a desquitar, perro. ¿No nos vamos a quedar con esta o si vio, Javi? Por supuesto que no. ¿Saben qué? Cuente conmigo para las que sea. Conmigo también, viejo, Javi. Usted sabe que puede contar conmigo. Mira, yo les digo una cosa. Yo nunca he sido malo, pero a lo bien eso me aclaro algo. Si uno no se mete con esa gente, esa gente se va a meter con uno. Es que a lo bien a uno se le daña el corazón, Mateo. Y si es de volvernos malos, cuando volvemos malos, conmigo también cuente, hermano. Yo también estoy dispuesto a hacer lo que sea, parcerito. A hacerme matar si es preciso, parcial. A lo bien. Es lo único que nos importa, no más. Llegó la abogada. Dice que lo necesita. Pues listo. Ojalá traiga la noticia que más deseo escuchar en este momento. Pues dice que no necesita a todos los del caso. ¿Sabe qué? Sí, ñeritos. Esta no la cobramos. Así sea la última que hagamos en nuestras vidas. Soy oñeros, a lo bien. Bueno, ñerito. Se me queda tranquilito aquí mientras volvemos, ¿no? Ya sabe. Pues sí. Yo también me quedo. La abogada de todas formas me va a decir lo mismo. Que me va a quedar aquí toda la vida. ¿Para qué hoy? Pues sí, a lo bien, ¿sabe qué? Vamos, perrito, a ver qué dice la cucha, ¿sí o no? Vamos, vamos. Vamos, de una. Eso. Vamos, que fue, fue. ¿Qué es lo que hay, muchachos? Bueno. Tranquilícese. Pero no lo volte. Oigan, penas, ¿no? ¿O cómo hace que Caterina no apareció en la casa? No, señor. No apareció. Y lo que me tiene tan angustiada es que ni siquiera está en la casa de ninguna de las amigas. ¿Qué asumí? Ay, padre, yo creo, estoy pensando que mi hija estaba en esa casa en el momento de la explosión. Padre, ¿yo qué hago? Mire, mi hijita, lo que se tiene que hacer es ir y poner la denuncia para saber qué pasó realmente con su hija. Sí, padre, yo estaba pensando en ir a la estación, ¿cierto? Es lo mejor que pueda ser. Pues me voy entonces a despedirte mi hijo, que también lo tengo aquí. Tranquila, no se preocupe que todo va a salir muy bien, ¿sí? Me cuenta cualquier cosa que pase con la niña y yo estoy para servirle. Caya tranquila. Gracias, padre. Todo va a ir bien. Padre, buenos días. Doctora, ¿cómo está? Bien, ¿usted? Bien, bien, gracias. ¿A ti con esto? Ay, no. Pues, Ricardo, me pidió el favor que viniera. Él quiere saber cómo está Marjorie, cómo está Blanca, en fin, cómo están todos. Pues, mire, Marjorie no está bien del todo, pero se puso un minado porque se enteró de lo del niño. Bueno, Bayron está muy grave, está en recuperación y Blanca no ha reaccionado todavía. Ay, no, padre, Dios quiera que no le vaya a pasar nada. Bueno, ¿cómo está Ricardo? Muy mal. Muy mal, yo no me he visto con él, pero estoy segura que Ricardo está planeando algo muy grave, padre. Sí, tengo que estar con él. Siéntese. No me siento que me se sienta de esa hora, aquí quedemos. No me siento que me... Ya, qué va a pasar con él. Gracias. Bueno muchachos, lo conseguimos Hoy salen a la calle Uy de verdad doctora, no pues todo re bello Si doctora, que maravilla Javier y a ti no te alegra Más de lo que usted se imagina doctora No parece Pero bueno, vayan y alisten todo porque nos vamos Voy a terminar de tramitar la orden de libertad ante la dirección Gracias Sí, a lo mejor doctora Gracias Usted no sabe lo felices que estamos doctora, la verdad que sí Le agradezco de antemano Ya nos vemos Qué bueno, qué bueno La buena doctora Javier Lo siento mucho Me enteré de lo que sucedió y lo siento sobre todo por Mateo Por lo menos puede ir al sepelio de su hijo Eso ya es mucho que decir Ay que se te asuntan duras Así es la vida Bueno y que piensan en ser al respecto Usted ya sabe doctora Cómo abramos los de nuestra calaña con una cosa de estas ¿Sí o qué? ¿Te gusta este? Está súper lindo pero a mí se me vería mejor, te lo puedo asegurar Sí, estoy seguro Ay, no, me gusta más este, mira qué divino Bueno, entonces póntelo ya No, pero déjame miro a los demás Ah, bueno Todos están hermosos No, pero definitivamente me quedo con este Muy bien, te quedas con este y con todos los demás Y te los pones cuando quieras ¿En serio? Sí, es más, si no te gustan vamos y compramos una docena más Vaya burbuja, cómprenme más Sí, señor Que la señorita necesita tener de dónde escoger Oye, Ciro, dime una cosa ¿Qué pretendes? ¿Quieres comprarme? No No Entonces me voy a imaginar que así te comportas con todas No, no, no Yo quiero es mostrarte lo que va a ser tu vida de hoy en adelante ¿Más? Sabes que yo a veces me voy a cambiar Sigue, sigue, sigue Tú haces con esta casa, en esta casa Y con todo lo que hay en esta casa Lo que quieras Sí, señor Ve Muy bien Muy bien Esto me dio cero Mucho afán, Mateito Pues sí, ñerito Pero yo a usted no lo veo muy contento ¿Hay motivos para estarlo? No, ñerito, pero ¿sabe qué es mi único afán? Bajarme a esa carraspanda que se echó al Mateito, ñero Bueno Será de empacar ¿Sabes qué, perro? ¿Sabes qué es lo que me duele, ñerito? A lo bien Me duele en el alma Y estoy pero tan raboñero Es ver al Mateito Metido en una pijama de madera Como nosotros le decíamos a sus malditos ataúd Sabes una cosa, Mateo Sabes que es lo peor Que los niños no tienen la culpa de lo que hacemos Pero ese sufrimiento Ese sufrimiento nos ayuda a entender todo el padecimiento que le hicimos Pasar a todas las personas que le causamos daño Tiene toda la razón, perrito Me lo voy a decir una cosa Uno nunca sabe el sufrimiento de esas personas hasta que no le toca a uno En sangre propia, ñerito ¿Sabe qué? Cuando le tocan a un ser querido a uno Ahí uno se da cuenta Y empieza a valorar, ñero, a lo bien Temis Temis, ¿dónde estás? ¿Por qué duermes mientras Némesis aconseja? Pecueca ¿Por qué soy maestro? Pecueca Dile a los demás que la venganza no es buena consejera ¿Hacia dónde pende tu espada, Damocles? Néstor, Néstor, ya El perdón El perdón, Pecueca Es un deber inalienable Es el regalo divino Dile a los demás Por favor Sí, maestro, tranquilo que yo le digo a los demás No se pierde Todo ese esfuerzo que hizo mi mamá para levantar esa casa ¿Para qué? Para que ahorita esté destruida No, pero yo no sé Yo no sé Pero yo voy a buscar hasta en el último rincón de la tierra Debajo de la última piedra Y cuando encuentre a esos perros Los voy a hacer pagar, mi perro De eso no le quepa la menor duda Los voy a hacer pagar Lo que pasa es que Siempre detrás de una venganza Viene la otra, y la otra, y la otra Y la otra Es como una cadena de odios Que solo se acaba cuando todo está exterminado Cuando el viento se lo lleva a todo ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo me veo? Espectacular Espectacular ¿Sabes qué? Te voy a hacer inscribir en un par de concursos de belleza Y voy a hacer que ganes Ay, no, qué pereza, qué tal Rico ganar uno por sus propios méritos No porque le paguen el reinado No, 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 no Bobita no, bobita no Eso se gana con plata y con cintura Y a mí sí me interesa Pues, que mi mujer sea una reina de belleza Porque es que no es lo mismo decir Mira, te presento a Maritza Que decir, te presento a Maritza La señorita Chontaduro 2004 Si tú lo dices Mejor, la piscina me espera Muy bien Muy bien ¿Qué haces? Bueno, ¿ya es contigo? ¿En serio? 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 Está muy demorado Ahí voy ¡Wow! ¡Qué pecho! Peor me mames el pelo No, no me lo quiero mostrar ¡Oh, no! No, acá es mal Doña Beatriz, quiero informarle Que afortunadamente su hija No la hemos podido encontrar En la casa donde explotó la bomba La hemos buscado por todos lados Debajo de los escombros O sea que eso significa Que su hija está viva Doña Beatriz Ay, Dios mío bendito Ojalá sea así, capitán Pero entonces ¿En dónde está? Es que mire que Minuticos antes de la explosión Ella salió a encontrarse Con Susanita en el parque Ay, por eso es que yo estoy Tan preocupada Susana no me comentó Nada al respecto Doña Beatriz Nada ¿Qué pasa con esta cucha, añero? ¿Qué pasa que no llega? Estoy que me abro ya Mateito Esas vueltas no son tan rápidas Nos toca tener un poco de paciencia No hay de otra, papá Calmate No, añerito Pero qué tal que no alcance A ver al Mateito, añero Eso sería una rabonada ¿Y qué tal que no nos hubieran Dado la libertad? Pero no la dieron, añero No la dieron ¿Y qué? Y esa piroda Se está demorando Con esa boleta Ya, pero calmate, mijo Calmate No hay de otra ¿Pues qué, Javi y Mateo? ¿Pues qué? ¿Pues qué, mijo? ¿Qué, ya están listos? Sí Estamos listos Anda, décilo al parche Que vengan Para que hablemos unas cositas Que nos despidamos Bueno, bueno, Javi Pero celos Está esperando el abogado Richard allá abajo Listo Estamos ahorita, Mateo Lierito, váyeme de cuenta Ves conmigo No Ay, por favor, Mateito Ayúdeme, añero Yo quiero salir a verlo Sí, perro, todo bien Dime si esto no es vida No puedo negar Que tienes toda la razón Ay, esto me tiembla todo Solo pensar que puedo Encontrar a tu papá Con otra vieja Me tiembla todo Pues, mamá Tienes que estar preparada Pero, por favor Nada de lágrimas Mira, con el tiempo Mi papá se va a quedar solo Se le va a acabar Todo su imperio Y así se va a dar cuenta De que lo único Que él tenía Era nosotros dos Ay, ojalá Dejen venir a la pobre Marjorie Imagínese uno No poder Venir al entierro De su propio hijo Ay, no, Chile Yo me muero Ay, no creo que sean tan desalmados De no dejarla venir Ay, doctor Pero entienda ¿Cómo se le ocurre a usted Que yo no voy a estar En el entierro De mi propio hijo? Señora Comprenda que su estado De salud en este momento No es el ideal Y nosotros tenemos Una responsabilidad Con los pacientes Si yo le doy de alta A usted en el día de hoy En estos momentos Y le llega a pasar algo La responsabilidad Es vida exclusivamente Así que Va a tener que permanecer Por dos días más En la clínica Por lo menos No, doctor Lo siento No, doctor Por favor, ayúdeme ¿Sí? Doctor, escúcheme Por favor, usted no haría Todo lo posible Por irle a la tierra De su propio hijo Usted no haría Todo lo posible Por irle a darle El último adiós Después de haberlo Visto nacer Y crecer al lado suyo ¿Ah? Entienda un poquito ¿Cómo están las cosas, niño? Vengo de la clínica La cosa está tenaz ¿Cómo están mi hermana? Ella y el coronel Leal Están fuera de peligro Pero No lo van a dejar salir Antes de dos o tres días Según dicen los médicos O sea que no va a poder ir Al velorio del Matredito No creo No creo Porque Fue lo que dijeron los médicos Vamos a los demás Un pelado Bayron Está en coma Y Blanquita Está en cuidados intensivos Pero Blanquita No es tan coma No, no es tan coma Pero es la más delicada De todos Ya le han hecho Dos operaciones Blanca ¿Quién nos encontró con Adriana? Sí Ella estaba allá Y Cuando salimos de la clínica Me dijo que se iba para la cárcel A visitar al Javi Ah, bueno Y ¿Y qué roloco? ¿Qué se hizo? Creo que está donde la novia O sea que Ya lo bien prefiero que se demore Porque con todo el respeto Pero Yo está un rato solo Sí Sí Si bien si a veces es el mejor consejero ¿No? Sí Se levanta uno como Pata de perro envenenado Ay, como le quitan Buenas, sí Buenas ¿Pues qué? ¿Qué dice la futura mamá De mis carritos? Pues yo bien Y usted Hasta ahora levantándose ¿No? Sí, sí, sí Oiga, es que usted No lee la noticia Si o no No, no, venga Le cuento Ha pasado de todo Mejor dicho ¿Sabe que estamos a punto De armar una guerra Ni la más tenaz ¿Y eso? ¿Entre quiénes? Pues entre Ricardo Los amigos y el traqueto ese Que le puso la bomba En la cacha de la hermana Tenaz Ay, Carlos Cuídese mucho Mire que a mí me preocupa Todo eso Usted está metido Sí Ay, no, vea Quien ve la navivita Preocupada por su carrito No, no, pero venga Tranquila, mamachita Que lo va a echar una cosa A mí pueden dañar el mofle La chumacera La transmisión El chicleer de mínima Pero nunca Escúchese bien Nunca A Carlos Loco Le van a tocar el pistón Eso sí que no Bueno, bueno, bueno Usted se me va Porque Leonel Me acaba de llamar Y viene para acá Y donde lo encuentre No, la pelotera Que se va a armar Así que mejor ¿Qué pelotera? No, chicle, pelota Pégate ¿Cómo fue que me ¿Cómo fue que me dijo Que se llamaba Leonel? ¿Usted ya sabía o no? Sí, no Sí, yo ya sabía Pero yo no sabía Que existía otro Leonel Y precisamente El que le puso la bomba En la cacha del mono Mejor dicho Es que este mundo Es un pañuelo, chico Pues está loco Más sí que Leonel No No creo que haya sido A ver Un ético Leones hay muchos Pero que le hayan robado 300 kilos de merca Solo hay uno, mamachita ¿Esto qué ha insinuado? Bueno, siéntese Mi reina preciosa Y yo le explico Qué estoy insinuando Yo necesito Que usted le saque Información al señor Piro Este, si me entiende Porque le voy a decir Una cosa Si este mal Es el mismo Que estamos buscando Ay, pues el Richard Se va a poner súper contento Cuando yo le diga Dónde encontrarlo Yo, mira O sea ¿Usted lo que quiere Es que me vuelva a espiar? A ver A ver Mi precho chula Ahí, no, ahí me gancho A ver Pongámonos claros En una cosita Su merced linda Le dijo al mono Que usted quería ser Sapa ¿Sí me entiende? O sea, que usted quería Trabajar con un ejército De sapos, ¿cierto? Entonces es el momento Que saques a relucir El sapo que hay en ti Mejor dicho Que pruebe filura ¿Sí me entiende? ¿Me entiendes o no me entiendes? Doctora ¿Cómo le va, Javier? ¿Y eso? Pues quería hablar con ustedes Cuéntenme cómo están ¿Cómo estamos? ¿Qué se imagina usted, doctor? Yo sé, Javier Que esto es muy duro para ustedes Sobre todo para Mateo Pero ahora, ¿qué le van a hacer, ah? Ojalá con esto ustedes sepan Y entiendan de una vez Que este es el precio Por estar metidos en ese juego siniestro En el que un día decidieron entrar Este es el resultado, ¿no? De Ave María A mí me da mucha pena con usted, doctora Pero en ese momento No estoy para recriminaciones Yo sé que fue el que causé todo esto Pero no estoy para nada No, Javier, Javier, espérez No se vaya, venga Mire, discúlpeme La verdad es que yo no venía acá No, sí, yo sé muy perfectamente A lo que usted venía Pero la verdad, Javier Es que yo vengo porque Porque Ricardo Me pidió que lo hiciera Él sabe que por estos días A ustedes les va a llegar la libertad Y necesito urgentemente Reunirse con ustedes Así que En este papel Está en la dirección Donde va a estar esperándolos Pilas, ¿no? Qué bien Qué bien, qué bien, qué bien Doctora ¿Usted me puede hacer un grandísimo favor? Sí ¿Usted le puede decir a Ricardo Castro Que nos vamos a encontrar Mucho antes de lo que él piensa Porque nosotros hoy mismos Estamos fuera de acá ¿Ustedes salen hoy? Sí Qué bien, Javier Esa noticia le va a poner Al muy contento Claro que sí ¿Y le puede decir que Pues apenas nosotros Confirmemos algo? Nosotros lo buscamos Perfecto Yo voy inmediatamente a decirle Muchas gracias, ¿no? No, no se preocupe Yo quiero que usted también sepa Que yo ya soy parte De la causa de ustedes, Javier Ah, bueno ¿Qué? ¿Y sabe qué? Discúlpeme No Por ese comentario tan fuera de lugar, ¿o yo? Doctora, perdóneme usted a mí la rabieta No Yo lo entiendo, Javier Usted se viene Felicitaciones, ¿o yo? Doctora Dígame Tranquila Gracias Chao, Javier Ay, que sea lo que Dios quiera Radar uno de radar dos Contesto ¿Quieres que toque en el celular? No No No, no, no Este momento es muy importante en mi vida ¿Cómo para desperdiciarlo con la llamada De alguno de los ineptos que están a mi servicio? Al paraíso Solo se puede acceder una vez En tus ojos Eres poeta No, pero casi Ven acá ¿Te vas a casar conmigo? ¿Quieres que te acompañe, mamá? No, hijita Este asunto prefiero arreglarlo personalmente Es algo entre Ciro y yo Bueno, pues en ese caso aquí te espero Pero si noto algo raro Entro ahí mismo, ¿vale? Está bien Buenos días, señora María Buenos días Me regalo un minuto, por favor ¿Qué pasa? Voy para mi casa Sí, señora Pero es que usted no puede pasar Mire, yo a mi casa vengo a la hora que se me dé la gana Cuando se me da la gana Y en el momento que se me ocurre A mí, jefe, después de esta me va a matar Radar uno de radar dos ¿Dónde está mi señor? Si vas a detenerme tendrás que dispararme Porque yo entro a mi casa cuando se me da la gana Doña Maraleza, usted tiene que comprenderme Las órdenes de don Ciro es que nadie lo molesta Me importan un bledo las órdenes de Ciro Ahora sí se me armó la grande, pues Como quieras Todo lo que quieras van a ser órdenes para mí Te prometo una aventura cada día La felicidad en todas sus formas Bueno, acepto No lo pienso más Acepto casarme contigo Marisa Te prometo Que vas a ser la feliz Mujer Ganadora De este hombre que te va a amar Por el resto de la vida Sé que suena a frase de cabrón Ven Que me parezca la mujer más feliz de mi vida Eso espero Que tus palabras sean ciertas Te darás un besito Pero chiquito Empecemos despacio Chiquito, grande Grandecito Te amo Tan rápido No lo puedo creer No, no es tan rápido Es que no es de ahora Es de siempre Mi corazón te ha estado esperando Ciro y tu esposa Tienes una hija con ella No me vengas a decir que la dejaste de amar así de un momento a otro Llevan apenas una semana separados Por Dios, Ciro Hombre Alexa ha sido como mi conciencia siempre Esa mujer me ha frenado siempre con sus escrúpulos moralistas Sin saber que me conoció así Sí, ¿y cómo te conoció? Cínico Malvado Sin corazón Ciro, dime una cosa ¿Qué? ¿A un lado más? No Nunca la he amado Nunca ¿Qué creo? No sé si me vas a creer ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Mira ¿Usted qué hace aquí? A ver, le pregunté ¿Qué hace aquí? Nada Nada ¿Sabes qué? Yo mejor me voy No, no, no Tú no te vas de aquí Mira, Ciro Aquí te dejo lo que era mi vida Una mentira Una mentira junto a ti A ver, Alexa, espera Espérate un momento Mira Se acabó No hay nada de qué hablar No, no Sí hay mucho de qué hablar Sí hay mucho de qué hablar Mira, yo no quiero volver a verte No quiero que vuelvas aquí a la casa Y sí quiero que hablemos de nuestra hija ¿Ah, sí? ¿Y qué quieres decirme? Precisamente eso Vayan para allá Acerca que yo ya voy No te vayas ¿Qué? A ver Señorita Sí, lo intenté Mi mamá lleva mucho tiempo allá adentro Y no pienso dejarla sola Ni un minuto más Va a dar uno de rar, dos Respóndame, hermano Respóndame ¿Cómo fuiste capaz, Ciro? María Alexa, yo solo quiero que me escuches Todo está muy claro Claro Claro, claro ¿Para quién? ¿Para ella? ¿Para tu hija? ¿Para mí? Para todos Para todos María Alexa Yo no te amo Estoy enamorado de otra persona Tengo que ser honesto contigo Con ella Hasta conmigo mismo, ole No me hagas reír, Ciro Tú, hablando de honestidad ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Tu papá o tu mamá? Ambos No sé Creo que están dentro de la casa Tratando de solucionar sus problemas Aunque te digo Creo que eso va a ser imposible Creo que esto es de mi mamá ¡Qué pena! ¡No, mira! ¡La vas a pagar, idiota! ¡Aquí está en la hoja! ¡Ah! ¡Ay, no! María Alexa Yo amo a esa mujer Y ni tú ni nadie lo va a impedir Es más Nos vamos a casar ¿Qué? ¡Yo estás loco! Tú no nos puedes hacer esto, Ciro ¿Mamá, estás bien? María Alexa Yo te quise Eso es cierto Pero ya no ¡Ya no! A ver, hombre ¿Es que es delito ser sincero? ¿O es que yo tengo que vivir toda mi vida Atado a una persona por la cual ya no siento nada? ¿Ah? ¡Contéstenme! ¡Digan algo! María Alexa Todo principio tiene un final Se acabó En mí se murió todo lo que yo sentía por ti Por favor, déjenme vivir Al lado de la persona que amo Déjenme vivir mi vida Déjenme ser feliz Hombre, yo les prometo que a usted no le va a faltar nada No les va a faltar absolutamente nada No hay ni falta que nos hace, papá Mi mamá y yo podemos solitas Y no necesitamos de tu cochina plata Eh, ave María, hombre ¿Cómo van a denigrar del dinero? Gracias al cual han podido vivir como reinas Viajar, comer manjares Estudiar La niña ha estudiado mucho, ¿cierto? Bueno, todos los gustos que se puede dar la gente como nosotros Y que hay una cantidad de personas que no lo pueden hacer Mira, papá Eso era antes Cuando yo no sabía tú de dónde sacabas la plata Pero yo entendí todo Tú no eres más que un sucio y binarco traficante Me venenas a los niños con tal de satisfacer tus símbolos de rey Ya cállate No Pues no me voy a callar ¿Sabe una cosa, señor? Puede estar seguro de algo Mi mamá y yo desde hoy Dejamos de existir para usted Estamos muertas Y por su culpa Ya vámonos Pero usted la va a pagar Usted la va a pagar Y se va a arrepentir de todo esto Porque desde hoy solo hacemos parte de su peor Y más dolor, no se recuerdo Vámonos, hija, no vale la pena No, esperen un momento A usted hoy no le va a faltar absolutamente nada Mira, yo esta semana te consigno una platica ¿Lo diste? Y, gústeles o no Nosotros somos una familia Yo ya no soy su hija Que eso le quede muy claro ¿Qué? ¿Qué? Tumia Hola Ojo Lo siento Bien Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Oiga, niñas, ¿ustedes saben si el bebé lo van a enterrar hoy? No sabemos, el padre Manuel está haciendo esas vueltas Y con la cantidad de trámites que hay que hacer No, es que aquí es la única parte donde le toca a uno hacer cola para morirse Que vaya Buenas ¿Cómo están? Pues ahí sobrellevando a la doña Beatriz Ay, Susanita ¿Y Caterina? Bueno, de eso precisamente quería hablarles ¿Nos permite un momento, por favor? Sí, claro, ¿qué pasa? Lo que pasa es que mi hija no aparece desde anoche, Susanita Y yo estoy muy angustiada ¿Cómo así? Yo pensé que ella estaba en su casa No, Susanita, lo que pasa es que según doña Beatriz Su hija no aparece desde anoche Y queremos saber si usted la ha visto, si sabe de algún lugar, si se comunicó con usted Sí, sí, claro ¿Y sabe con quién se comunicó? ¿En dónde está? No, pues ella me llamó anoche para ver si nos encontrábamos antes de la explosión ¿Y de dónde la llamó? Pues no sé, me imagino que de su casa porque ya era tarde No, pero es que ella no estaba en la casa y como yo le dije a Susanita Yo creí que había salido a la tienda, capitán Y que la había llamado de un público Bueno, entonces si no está en la casa ¿Estaba con alguien? ¿Te comentó algo? No sé, solo me dijo que nos encontráramos en el parque para hablar Yo no sé de qué No, pero es que ella no aparece por ningún lado Usted me entiende mamita, miren, ni en los escombros, ni en ningún hospital, por ningún lado aparece Susanita, aquí lo que yo estoy viendo es que si no aparece Katherine Y supuestamente ustedes se fueron a ver a un sitio Llegas a ese sitio y no está Katherine Minutos después explota una bomba Aquí lo que pasa es que no quisieron matarla Capitán, ¿y qué está pensando? Que alguien quiso salvarle la vida a Susanita Ella sí, no la había pensado ¿Y entonces en dónde está? Pues si las sospechas del capitán son ciertas, lo más seguro es que la tiene el honor ¿Estás segura de eso Susanita? ¿Estás segura que fue él? ¿Ese mismo hombre? Sí, estoy segura porque él juro vengarse de cada una de nosotras y me imagino que fui la excepción Me quiso perdonar la vida o algo así Ay mamita, yo no entiendo absolutamente nada de usted de qué está hablando Doña Beatriz, lo que pasa es que Yo estoy esperando un hijo de Leonel Y pues yo creo que hasta el más malo de todos los seres humanos le perdonaría la vida a su hijo No, perrito se demoró mucho, Nero Ya, mijo, calmate Estaba hablando con la abogada del Richard ¿Y qué le dijo esa ruca? No, pues que el hombrecito está escondido organizando yo no sé qué vueltas Organizando una bandola para vengar al mundo de todos los que le han hecho daño Incluyendo los que quebraron al Mateito Me dio la dirección del hombre Y me dijo que lo buscáramos apenas nos abriéramos de acá Y ya eso fue todo Pues de una, perrito, de una, Nero Porque eso de la muerte del Mateito, ¿sabe qué, Nero? Eso no se va a quedar así Si el mansito quiere unirnos otra vez, de una, yo me le uno Si es para bajarnos a esa pinta, ese piro que le hizo esa al Mateito, Nero Va a contar conmigo Porque sabe que debemos de ser uno solo, Nero ¡A lo bien! Sí, Mateito Tenés toda la razón Como debió ser siempre, papá Bueno, muchachos Toda espera tiene su recompensa Claro que sí, doctora Usted tiene toda la razón Pero tú sabes, amor, doctora Pregunta Pues sí Si van a salir es para enderezar el camino, ¿no, Mateo? Entonces, ¿qué hacemos, capitán? Toña Beatriz, lo que tenemos que hacer es buscarlo Ya tenemos información de este hombre Según su sanita fue Leonel Hay que buscarlo Yo la ayudo, capitán Bueno Ay, sí Miren lo que sea con tal de salvarle la vida a mi hija, ¿sí? Por favor Adriana, ya vienen Uy, a lo bien, parcerito, esta cárcel se va a volver muy aburriora sin esos manes, ¿no? Pero hermano, démosle la despedida que se merecen los muchachos, ¿o qué? Sí, también La verdad, muchachos Yo pensé que no iban a venir a despedirse de nosotros Qué babio, Javi Si usted sabe que usted ha sido como un hermanito para todos nosotros Como lo es el champú, el raspo y el mateo Todos sabemos aquí cuántas sangre han derramado todos los que queremos, ¿no? Hemos visto morir a nuestros parceritos, a nuestras familias Esta vida ha sido tan loca Que algunos de nosotros nos hemos enfrentado en algún momento de nuestras vidas Sin un objetivo, ¿sí o qué? Pero es que hoy no estamos en esas Hoy estamos aquí, es como hermanos, como familia que tenemos que ser En esta existencia que se llama vida Vivir, todos ¿Qué perritos hablo, Vivir? El perroquita tiene toda la razón, Doñeritos Acá estamos como hermanos, ¿sí o qué? Sí, a lo que Vengan a ver, perrito Eso para las que sea Para las que sea, perrito Bueno, unidos hasta la muerte ya Unidos hasta la muerte, pero Bueno, juntos Yo no sé si los voy a acompañar hasta la muerte Lo que pasa es que acá tengo como Tres cadenas perpetuas, cámara de gas Silla eléctrica y niños son letal Ah, no, pero yo sí cuando yo salga a los buditos A lo bien A lo bien Te prometo una cosa, nosotros vamos a venir por vos ¿Sabes por qué? Porque vos has sido como una voz de aliento en este camino lleno de espinas Y ¿sabes más? Porque nosotros te necesitamos afuera, parcero Porque allá la corrida va a ser muy dura, amigo Esa es una promesa Grotesco, tío Jai, ¿sabes qué? El maestro Nostradamu ya me dio una carta para salirme de acá Con instrucciones y todo Veníte a una pregunta ¿Vos sabes dónde queda la casa del divino? Claro Si yo vivía allá, no hay que sacar a esa se la compramos del maestro y yo para Clarisa Listo, mi hijo, pues entonces nos vemos allá Ah, listo ¿Sabes por qué? El Richard ya está allá Ah, no Vamos a encontrar con el hombre Sí, de una ¿Me atemos? ¿Me atemos de una? Bueno, viejos ¿Y ustedes qué? ¿Cuándo es que nos vamos a volver a mirar las caras, ah? Pues viejo Javi, de eso queríamos hablarle antes de que se vaya, ¿sí? Sí, mire viejo Javi, por lo que más quieran, cuéntrese más que nos enbalo, viejo Sáquenos de acá, ¿sí? Ayer haga lo que sea, hermano, pero sáquenos, sáquenos, hermano No, viejo Javi, de aquí Usted sabe cómo está el papá de Ferneda y mi papá Y además si ellos se enteran que ustedes se fueron y nosotros quedamos aquí enbalados, pues Vea, se mueren, hermano, se mueren, se mueren los cuchos Listo, listo, parceros Nosotros les prometemos una cosa Apenas juntemos la pandilla que es Vamos y buscamos al mancito que nos embaló con las armas Y le hacemos cantar O la verdad o se muere Sí, porque esa gente toca así, de una De una, de una A ver que los vamos a sacar frescos Gracias, esto es su vida O sea, perritos ¿Y el maestro? No, Mateo, el maestro Nostradamus está muy enfermo El cucho está muy mal Yo me estoy temiendo lo peor a lo bien Como quien dice a puta, colgar los guayos, mijo ¿Cómo sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene o qué? No, Javi, sabe que es explicarlo eso, sabe que no Mejor dicho, está enfermo, es del alma Bueno, ¿y en ese caso qué haríamos? Pues yo he ido a la enfermería No, Rascú Es que no es tan sencillo Es que usted ni entendería Ningún inmortal lo entendería Lo que tiene el maestro Nostradamus Es que hay tres tipos de enfermedades Una, del corazón Dos, la de la mente Y tres, la del alma Que esa únicamente la cura es el creador Entonces, ¿qué pasa? ¿Se van a ir a despedir, sí o qué? El ciñero, vamos Claro Cambiamos de despedir del cucho Que el cucho ha sido bien con todos nosotros Y nos ha ayudado espiritualmente Con humo o sin humo Y esto de una Aquí están todos Bienvenidos amigos Esta es la hora Pacta sunt servanda Hola Ese hombre está bien mal Bastante mal Cada quien recibe del señor lo que merece Todo el día Ha estado con una fiebre bastante alta Pero ni siquiera así Se deja llevar a la enfermería Pobre hombre, de todos modos Pobre hombre Arrastra cadenas Culpas y lágrimas Ven Aquí te espero Con la luz propia De quien todo lo ha creado ¡Acte, anime! Ya los oigo Ya oigo el coro ¡Kadosh! 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 Vienen a despedirse Lo sé Pero lamento Anticiparme A la despedida Acérquense muchachos Pronto que ya viene ¿Quién viene perro? La muerte de Mateito Esa que estás tejiendo En tu alma La hija oscura De Némesis La venganza Y el odio ¡Maestro! Acércate, buen hombre Lo traigo esto Le doy un abrazo Maestro Muchachos Que esto les sirva De ejemplo Hijos No hay barrera Que no pueda romper El perdón Muy bonito Todo lo que dice El maestro Pero ¿sabe qué? Perro No pretendrá Que lo vamos a poner A veces A ese piro El león Maestro Nosotros Nos vamos Mírenme bien Mírenme bien Mírenme bien Hijos Porque esta Será la última vez En que nuestros ojos Se encuentren Vamos Pastor Vamos Yo me quedo El maestro Me necesita Peque Haces un favor Cuidas al maestro Es un tipo muy valioso No, yo Javi Sabe que el maestro Usted sabe que es muy valioso Para nosotros Nos ha ayudado espiritualmente Y eso es lo que importa No, tengo que cuidarlo Sí, mi hijo Bueno, bueno Muchachos Bámonos Todo está listo Vamos, vamos pronto Listo, Peque Hablamos afuera Allá te estaremos esperando Parcero Eso, me esperan allá Apenas salga Yo los ubico allá Darte, mi hijo Vamos, Pequito Vamos allá afuera Está bien, papá Suerte, perro Ya, parcerito Se ayuda a mí Está bien Vamos, Pequito Vamos, Pequito Si uno llegara a su casita Y no supiera nada ¿Qué tenemos con ese hombre? ¿Pasó lo que pasó? Pues claro que estoy segura, Raquel Vea, él lo tenía todo planeado Sacarme de la casa Utilizándola de ella Y acabarme toda la vida Vea, estoy muy segura Y lo gritaría Los cuatro vientos Así, así, así terminen ¿Vamos a enterrar al niño ¿Vamos a enterrar al niño hoy? La verdad es que hay demasiadas vueltas Por hacer mucho papel Y estoy haciendo una recolecta Para lo del sepedio Pero la verdad no creo que podamos hoy No, pues gracias a Dios ¿Por qué con eso le damos tiempo a Marjorie de venir? A mí nadie me va a pedir ¿Qué te vas a pedir a mi niño por última vez? Nadie No se me hagas Nadie ¿Qué nos cojamos un taxi por aquí? Justo, parémoslo De una Creo que no es necesario ¿Vos qué haces aquí? He estado al tanto de las noticias Supe, Mateito, lo que ha pasado Me parecía lo más lógico Por lo menos venir y acompañarlos O ver si puedo ayudar en algo Mateo Siento tanto lo que pasó con Marjorie y el niño Lo que le pasó con Marjorie y lo que le pasó con Marjorie y lo que le pasó a Susanita Javier, pues Javier, pues Javier, pues No sé lo que significa perder un hijo, Mateo Es muy duro, muy duro, muy... Yo los llevo Yo los llevo, vamos Yo me voy para el barrio, Ñerito, porque, ¿qué? Vamos, cuña Le voy a una, perrito, ¿sabe qué, Ñero? Venga, les encargo mucho al Mateito, perrito, vaya, que está ya velándolo Sí, 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 todo bien, todo bien, nos vemos, nos vemos Joven ¿Cómo es que se llama? Rasputín Nos conocemos, ¿no? Sí, creo que sí ¿Cómo que sí crees? No ibas a ser el hijo mío, ¿no? Pues, doctora, pues, usted sabe, yo Todo menos pensé que usted fuera la mamá de Javier Ñerito, pues, ante todo el respeto Pero usted sabe, doctora, que vueltas son vueltas y a mí me pagaban por eso y... Las vueltas que da la vida, ¿no? Bueno, Rasputín, hijo, que te vaya bien Pero yo te pagué por eso ¿Está bien? Abrete, abrete, abrete Disculpe, miñarito, pues, qué caso ha liado No, estás perdonado, yo ya te perdoné, te puedes ir en paz Véngalo, suba el carro, miñero, vamos, vamos Más bien ¿Cómo te enteraste que íbamos a salir hoy de aquí? Ay, Javi, yo he seguido el caso porque la abogada que lo ha estado llevando es amiga mía Y yo estaba al tanto, ella me contó que ustedes salían Llevo unas horas aquí esperando, pero... Estoy muy feliz de verte También, créeme que sí ¿Sabes una cosa? La verdad yo... yo pensé que vos te ibas a olvidar de ser mi madre ¿No? ¿Tú crees que sí puede ser posible? Bueno, yo lo digo es por aquello de que si cruzaba la puerta para ir a vengar la muerte de Oscar Vos te ibas a olvidar de mí Sí, a veces hay una diferencia entre lo que uno dice, piensa y hace A veces es afortunado que sea así, otras veces no Pero en este caso que dije eso con tanta soberbia, tanto dolor y rencor Siquiera hay esa diferencia Si yo te había perdido una vez, llevaba toda la vida buscándote ¿Tú crees, mi amor, que yo podía dejarte ir otra vez? ¿Tú crees? Yo te amo Pues... Ya ha sido una razón fundamental para estar viva ¿Sabes una cosa? ¿No? Yo también te amo La charla está muy bacana, pero hagámosle, ñero Vamos, vamos Vamos, vamos Que les vaya bien, muchachos Chao, Raspu Doctora, mi respeto Gracias Gracias. 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 Gracias.